Hasta el momento. Bueno, recordemos que Pity Álvarez ya en varias oportunidades hubo allanamientos en la casa por deportación de armas. En una oportunidad fue la policía y le secuestró un arma que estaba en la parte del pasillo. Él se había descartado del arma, era una calibre 11-25. Ya tiene antecedentes de tenencia de armas de fuego. A ver, vamos a ir dando información justamente, como decía Gustavo Horacio, el hecho ocurrió en el barrio Zamoré. Según un testigo presencial, el cantante luego de discutir con un amigo le propinó varios tiros para luego darse a la fuga hacia la colectora de Lepiane. En el lugar hay cámaras de seguridad y otras tres personas habrían visto lo sucedido. Repito, hay cámaras de seguridad y otras personas son testigos de lo que sucedió con Pity Álvarez. Personal de la comisaría vecinal 8 fue desplazado justamente hasta el lugar, a la avenida de Lepiane Sur y la avenida Escalada, por una persona herida de arma de fuego. Ya en el lugar, entre la torre 11 y 12 de este mismo barrio que mencionaba Gustavo Chapur, se halló una persona tirada en el piso con abundante sangre en el rostro y ya sin vida, Gustavo Sofía. Sí, exactamente. Bueno, tal como decía Horacio, Daniel, una persona que ya venía con muchas complicaciones de hace tiempo, Cristian Gabriel Álvarez Congui, es el nombre completo de este artista, conocido como Pity Álvarez, bueno, muy conocido por supuesto por haber sido el fundador de Viejas Locas e Intoxicados, un productor músico que ha admitido en algunas oportunidades también de haber sido drogadependiente, digamos, de haber tenido problemas con las drogas, por supuesto que ha omultado ese tema. Y permanentes, permanentes conflictos con el orden público y con la policía. Ahora, este tema, si realmente la justicia lo confirma, es gravísimo realmente porque estamos hablando de un homicidio. Homicidio. Y que encima huyó.